Bueno, vamos a cantarle al cacho, pues. ¡Ay! ¡Suéltala! Sabroso, sabroso. Es que ustedes van a cantar conmigo primero. Y me dijeron que te vieron, te pillaron. El otro día sabrosiando con un señor, que no era yo. Y me contaron los que te vieron, en una forma, Dios mío, que hoy mejor no dijo. Y no fue uno, ni fueron dos, ni fueron tres, fueron cuatro, fueron cinco, fueron seis, fueron siete. Los amigos que te vieron con él, moliendo caña. Y mientras yo, muy solitario, como el llanero. ¿Por qué tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tú, viejo, del año? ¡Vamos a saltar, pues! ¡Vamos! Y ahora dices tú, que no es así, que ese era un primo, que estaba allá. Que te invitó a salir, que te dio pena, decirte no. Y ahora dices tú, que no es así, que ese era un primo, que estaba allá. Que te invitó a salir, que te dio pena, decirte no. ¡Dilo! Que te perdone, Dios, que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, ven, yo soy un hombre. Y vengo a andar repartiendo perdón. ¡Ajuiciate, mamá, busque el juicio! Busque el juicio, muchacha, juiciate. Vengo a casa contigo, cuerpo, comero, la pata. Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un día para ti. ¡Vaya! ¡Vaya, señor! ¡Arriba! ¡Ajúiciate, mamá, busque el juicio! ¡Ajúiciate, mamá, busque el juicio! ¡Ajúiciate, mamá, busque el juicio! Ay tu primito, si te quiere que te exprima De mi no podrás quejarte porque te divertiste también Siempre hay cosas en la vida Que alguno sale ganando si otro las deja perder Y entre el cielo y la tierra hay disundir Que no existe nada oculto y todo se llega a saber Y te pillaron, te caíste Y si de pronto yo te perdono Tendré que aguantar callado si tú lo vuelves a hacer Mujer, si yo ya te vi, no te conozco Y vivo así, ya ni me acuerdo Mujer, si yo ya te vi, no te conozco Y vivo así, ya ni me acuerdo Como dicen por ahí a otro perro con ese hueco Mira, que te perdone Mira, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no es para carrer, va haciendo perdón Aguiciarte, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, aguiciarte Tengo una casa contigo Porque cometo las patas Y ahora no puedo ni verte Puedo hacer un disparate ¡Vaya, señora! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!